Que no me importe lo que te digan de mi Que si me importa lo que pienses a mi gran Que en el pasado la vida se va Que en los inviernos como todo termina, como todo termina Que tan mintiendo te conozco, vengo a llorar Que en los recuerdos se queman cuando te dejo de amar Que las verdades duelen tanto pero más fuertes te harán Y yo a ti sola no te dejo caminar Que tu mirada era brillante, que tu sonrisa era distante Y que tus ojos no paran de llorar Que tu venías sobre la media, que tu sentías soledad Y que tus ojos no paran de llorar Y que tus ojos no paran de llorar Las orillas del mar te traen las alas Viento que te alumbra nuevamente al despertar Y que tus ojos no paran de llorar Y las heridas te las jalamos yo Para que el viento sea testigo de mi amor Sea testigo de mi amor Dame la mano que te miro y comparte soledad Que ya no sigue gente que no vuelve, vente conmigo a volar A campos viejos de romero, lunes llenas sobre el mar Y la nostalgia de ese amor te olvidarás Que tu mirada era brillante, que tu sonrisa era distante Y que tus ojos no paraban de llorar Y que tu venía sombra negra, que tu sentía soledad Y que tu cara era el respeto de tu alma Que tu mirada era brillante, que tu sonrisa era distante Y que tus ojos no paraban de llorar Y que tu venía sombra negra, que tu sentía soledad Y que tu cara era el respeto de tu alma Y que tu cara era el respeto de tu alma ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé!